Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel, espero que no me conocen y para las que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy es 20 de agosto, ya hemos vuelto de España y aunque os dije que iba a intentar grabar en España siempre me pasa lo mismo que al final pues que estoy tan en el momento y así que no me apetece sacar la cámara o que pienso que me cargo los momentos o que pues eso no todo el mundo se acostumbra a tener la cámara delante entonces pues directamente no la saco o me la olvido, así que bueno he grabado algunas cosas pero no serán en este vídeo, os las pondré en los vlogs siguientes, hoy va a ser como un poco vídeo de turista porque hemos traído de España, bueno no nos hemos traído pero han venido de España dos amigos que se han mudado un año a Estados Unidos, hoy es el primer día desde que llegamos, llegamos ayer por la noche y nos vamos, van a estar aquí hoy y mañana y vamos a estar haciendo pues un poco recorrido por Los Ángeles con las cosas más típicas para que se lleven un pues no sé como una primera vista de Los Ángeles, así que bueno después los presento, ahora mismo vamos a coger el coche y nos vamos a ir para allá, hemos terminado de desayunar, nos hemos vestido, toda pesca, ahora nos vemos. Miren, vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos... Este es el teatro donde se graba la gala de los Oscars Y mirad, es bastante... Aquí están todas las estrellitas Una acera por la que anda todo el mundo y ahí la calle Mirad, y una vez que entras Estas son las escaleras por las que sube la gente en la gala Vale, hemos dejado atrás el Dolby este Y al lado está, en la misma calle El cine chino este, que es como muy famoso Porque parece un palacio por fuera Y luego tiene marca de los pies y de las manos de muchos famosos Así que nada, vamos a andar un poco la calle arriba Y vamos a ver más estrellas mientras tanto Y también el cine Y bueno, ellos son Emanuel y Encarni Y luego os cuento la historia especial de quienes son y todo Que es súper curioso que estemos las dos aquí Luego os las cuento cuando haya menos ruido Este es el cine, mirad qué pasada Parece pues eso, un palacio Y luego en el suelo puedes ver muchas cosas en el cemento Tanto de nombres, las manos, las pisadas A ver si encontramos a alguien famoso Mira, aquí están tanto las manos como los pies de Hugh Jackman John Wayne Meryl Streep Mirad qué pasada Aquí está John Travolta Este cine también es conocido porque tiene el auditorio IMAX más grande del mundo Mirad esta de Will Smith que pone Cambia el mundo Mirad qué pasada la tienda de Souvenirs Que parece una discoteca Mirad aquí el coche Y aquí Elvis Mirad la botella con los vasos de chupitos dentro del vaso Y aquí el teléfono y el cenicero Es el camión de esta empresa de zumos O sea, es una... Estaba justo debajo de mi casa en Seattle Y tienen una campaña que se llama Baby, tú eres una estrella Pasas por ahí, te haces un sign-in, te pones un nombre Y ahora ahí te ponen tu estrella con el nombre que tú quieras Y puedes pedir uno de estos tres smoothies que han sacado nuevos Y nos van a dar uno cada uno gratis Muy guay, ahí tienen el menú Y ahora nos pondrán el nombre allí Dice que toda la idea detrás es como que hemos superado Bueno, más o menos lo del COVID y todo Y todos estamos de vuelta en las calles No sé qué Dice como que somos unas estrellas por haber conseguido eso Un montón y encima te dan el producto gratis a probar Aquí están todas las estrellas y está justo en la puerta del Dolby Yo he cogido este Y estos son otros dos sabores diferentes Ahí está la nuestra, se llama Los Nuevos Americanos Porque se acaban de mudar Ha pasado un rato y desde la última vez que cogí la cámara Hemos ido al observatorio Griffith pero había muchísima gente Nos estaban diciendo que teníamos que aparcar a tomar por saco Entonces no hemos subido hasta ahí Pero bueno, hemos visto las vistas en coche Y ahora hemos venido a ver eso A un punto de estos como a un mirador donde se ve el signo de Hollywood Estamos en Melrose Avenue Hemos estado haciéndonos una foto en el típico cartelito este de las salas Aquí hay otro que pone creer o cree Y nada, estamos dándonos una vuelta Aquí está el instituto este en el que a veces hemos venido al mercadillo Como es viernes, no hay mercadillo, hay niños Y me llama la atención porque yo siempre lo he visto en fin de semana Hay un montón de niños con las mochilas Hay gente como alrededor del instituto Luego en esta parte de aquí creo que hay otro Este es mi mural favorito de Melrose Y el tuyo Venga, ponte que te hago una foto Ya estamos en el restaurante Hemos venido a Taco Vega Que ya hemos venido muchas veces Pau y yo Es uno de los restaurantes de tacos que más nos gustan Y nada, hemos pedido en carnillo tacos El Emanuel se ha pedido un burrito Y los nachos estos que vienen súper monos Con las cosas rosas por encima para compartir Y ya son las 3 de la tarde En realidad se ha pasado el día así Hemos salido un poco tarde de casa Porque esta mañana estuvimos desayunando Vistiéndonos tranquilamente Y eso que nos despertamos súper pronto Pero no sé, se nos ha ido un poco el día Y nada, bebiendo agua Que hace calor Pero no hemos vuelto al calor de antes de ir a España Hace... se está bien, ¿no? Como 22, alrededor de eso Y no hace el calor ese que hacía Que no se podía respirar a mediodía Así que no está viniendo bien para hacer turismo Ahora están en momento wifi Contactando a todo el mundo Porque todavía no tienen línea Gracias A ver si superamos este jet lag ¿Cómo estáis de sueño? Muy bien Sobreviviendo Han pasado un par de horillas Hemos ido a recoger a Pau a casa Y hasta aquí Y no he grabado nada Porque me quedé sin batería en el teléfono Pero básicamente fuimos a comer Que creo que fue lo último que grabé También fuimos a por un café Y luego nos montamos en el coche Entonces teníamos bastante tráfico hacia casa Y nada, Pau ha cogido batería Y ahora estamos yendo Que tenemos una reserva a las 9 En un restaurante Que fuimos con Lidia Sí, con Lidia Con Lidia y con Quique Solamente hemos ido dos veces Y ha sido con ellos Siempre que tenemos visitas ¿Y con Jorge qué pasa? Con Lidia y con Jorge Vamos, Jorge viene en el paquete de Lidia Y ahora vamos a ir con ellos Por eso, porque está muy guay Empezar el paseíto en Santa Mónica Ver al atardecer Llegar a Venice Y por eso, ver la playa y no sé qué Y luego ves el cartel de Venice cenando Está muy guay Y vamos a ir para ahí Justo son las 7 Llegamos a las 7 y media Y se hace de noche tipo 8 Así que va a ser breve Pero intenso Porque es muy bonito Sí, es súper chulo El atardecer ahí Y nada, para ahí vamos Y nada, para ahí vamos Pero no está ahí el enchufa No, otro es un enchufa ¿Quieres comer? Eso sí que es un buen desayuno Qué grande la come Eso sí que es un buen desayuno Es el fin del club de Yee, ¿no? Ya es el día siguiente Hemos desayunado pan Que se hemos estado súper a gusto Ya hemos terminado de remontar sus maletas Porque se van esta noche Y nos llevamos las maletas ya para Los Ángeles Y luego esta noche los dejamos en el aeropuerto Tengo la sensación todo el rato De que es domingo Por eso porque se acaban las vacaciones El jet lag Y también que ellos se vayan hoy Es como que se acaba lo bueno El lunes empiezo una nueva etapa Os tengo que contar cosas Porque mientras están en España Han ido pasando cosas Que no he contado Porque uno, no he estado en YouTube Y dos, tampoco he estado mucho por Instagram Así que os las contaré por YouTube En los próximos vídeos O en los próximos Si no en el siguiente Ahora nos vamos a ir a Malibú Para que vean algo de Malibú Y después de Malibú Vamos a volver a ir a Los Ángeles Queremos ir a Beverly Hills Queremos ir a Venice Un poco toda la zona Como todo lo más turístico que ves Pues eso, en dos días en Los Ángeles Así que seguid viendo el vídeo Nos vemos en un ratito ¡Suscríbete al canal! Estamos en el tíder de Malibú Hemos ido a donde yo voy a trabajar A Barre Pero había poco aparcamiento Y no hemos aparcado Y luego no hemos venido aquí Pero mirad que mal día hace Está súper gris Súper blanco Es tipo como que te molesta Hasta la claridad que hay Y nada Estamos dando un paseo por aquí Y de aquí vamos a coger el coche Para bajar más hacia Los Ángeles No sé si vamos a ir antes A Venice y Santa Mónica O si vamos a ir antes A Beverly Hills Pero bueno El plan es el festival O algo De surf Porque están todas las carpas Están hablando por el micrófono Y luego la gente haciendo surf ahí Y poco más Vamos a coger también un café Porque nos está dando sueñecillo Nos hemos despertado todos Bueno, todos menos pavo a las 6 Pues se ha despertado la otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirad la policía que guay con la tabla de surf Estamos saliendo ahora mismo del pie de Santa Mónica Hemos estado ahí viendo el final de la ruta 66 Y ahora vamos a caminar de vuelta al coche Vamos a ir a comer creo que a Venice Beach Y después a Beverly Hills Y bueno, en realidad no estamos haciendo mucho más que caminar Y hablar y contarnos cosas como de ponerles a ellos al día De cosas de cómo vivir en Estados Unidos De bancos y de cosas así Y ya está Por eso no estoy haciendo muchas actualizaciones Pero sí que os estoy grabando un montón para que veáis Aquí se sale Y ahí se vuelve a Santa Mónica como al pueblo Todo esto es el pier que es enorme Y está el centro El parque de atracciones ese Un montón de restaurantes De tiendas De turistas y así Aquí entramos a los canales otra vez Vinimos anoche Y no lo grabé porque era muy de noche Y apenas se veía nada Y encima casi que no tenía batería Pero mirad Ya estamos aquí Me recuerda cuando vinimos justo a recoger la alfombra blanca del salón Los canales Con las calles a los lados Y las barquitas Hemos pedido estos nachos Con chorizo vegano Y bueno las pins aparte Queso de anacardo Ha pasado un ratillo Hemos ido a Beverly Hills Hemos estado por Rodeo Drive Que se me ha olvidado total Íbamos hablando Y tan en la conversación Que se me ha olvidado total Que estaba grabando vídeo Y ahora hemos venido a Best Buy El sitio donde siempre compro las cámaras Y vengo a arreglarla Y ha salido un montón de veces en los vídeos Y hemos venido a comprar tarjetas prepago Para estos dos señoritos Hasta que vean que ¿Cómo se llama? Aerolínea ¿No? Que compañía de teléfono quieren contratar y todo Así pueden cogerse algo para estos días Porque ahora llegan allí Y tienen que buscarse casa Y toda la pesca Ya estamos de camino al aeropuerto Se van los dos señoritos Aquí entramos al aeropuerto ya Vergonzosa ¿Cómo va la adaptación? ¿Os gusta? ¿O estáis todavía en modo vacation? En modo vacaciones En modo vacaciones Mañana lloraremos Mañana te llamaremos llorando Mañana llegará el golpe No quiero vivir aquí Está lloviendo todo el día Gigi ¿Ya le ha dicho adiós? ¿Por qué se sale? No Gigi no No ¡Muchas gracias! ¿Ya? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.